Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más aquí en el programa preparado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, donde les traemos información científica y de experiencia relacionada con la gestión de los negocios y las finanzas. Hoy tenemos un tema súper importantísimo, el rol de la mujer en los negocios. Así que no te apartes porque ya regresamos en tu programa Aroma a Negocios. Gracias que están aquí en Aroma a Negocios. Hoy tenemos un tema muy importante para todas las personas, no nada más para las mujeres, también para los hombres. Maestra Thais, me da mucho gusto saludarte otra vez. Otra vez. Estamos felices de compartir este programa con la audiencia Aroma a Negocios hoy, hablando del emprendimiento en las mujeres, porque muy próximamente celebramos ese día, ¿no? Cierto, esta semana, el lunes por ahí, fue el Día Internacional de la Mujer y queremos nosotros hoy hacer una recopilación relacionada a la participación en el ámbito laboral. Y traemos una crónica, una historia que les vamos a compartir y está relacionada con precisamente cómo hemos incorporado a las mujeres en el sector económico. Pero antes de eso, maestra, recuérdanos nuestros medios de contacto. Claro que sí. Nos pueden contactar por el WhatsApp al 826-114-1555. Escríbanos su mensaje, sus saludos, que acá lo vamos a leer con mucho cariño. También pueden contactarnos en las redes, en Facebook y en Instagram, Aroma a Negocios. Así como usted lo oye, Aroma a Negocios. Hoy, complacidos de tener una invitada súper especial, nuestra compañera de trabajo, la maestra Soreli. Qué bonito que hoy hablaremos del tema de las mujeres emprendedoras. Porque la semana pasada estuvimos hablando de cómo emprender, cómo iniciar un negocio, cómo tener ese deseo de romper esa tranquilidad y esa estabilidad que a veces tenemos cuando nos conformamos a tener un poco o incluso nada. Hay siempre la oportunidad de que las personas podamos desarrollar nuestro propio negocio. Y hoy estaremos hablando de cómo desarrollar negocios, especialmente el género femenino. Y bueno, todo el que pueda ver este programa también va a ser beneficiado con esta información. Claro, porque en todas las familias hay una mujer por lo menos. Así que si no es la mamá, es la tía, la hermana, la sobrina, la hija, la abuelita y no hay edad límite para empezar a ser empresaria. Maestra, por ahí revisé que hay una encuesta, una investigación que nos habla acerca de cómo está la participación. ¿Qué me puedes platicar? Sí, comentaré para ti lo que encontré en la encuesta elaborada por la consultora Deloitte. Dice, entre 400 mujeres de nueve países y publicada en octubre, señala que una de cada tres mujeres asegura que tiene mayor carga laboral que antes. Todo esto después de la pandemia. Y el 65% de las mujeres tienen mayores responsabilidades en cuanto al cuidado de sus hogares y familia. De ellas, el 70% teme que su crecimiento profesional pueda haberse afectado. Y me encanta este programa porque todo lo que leía decía, es cierto, a mí me pasa. Cuando estábamos en la oficina ya era de diferencia. Lo que pasa es que este incremento de actividades se debe a los roles diversos que las mujeres llevamos a cabo. Entonces, al trasladar la oficina a tu hogar, pues claro que eres mamá 24-7, eres profesionista 24-7, eres esposa 24-7, eres todo 24-7. Cuando antes estaba como muy claro, de tal hora a tal hora mi rol es este, de tal hora a tal hora tengo este otro rol. Y quiero compartirte algo muy interesante que arrojó esta encuesta. Fíjate que no solamente está afectando en este sentido de la carga laboral, sino también de la carga económica que estaba representando. Porque ustedes saben que a raíz del cierre de los centros de apoyo, en donde las que tenemos hijos podemos ir a llevar a nuestros hijos ahí mientras tenemos nuestra jornada laboral, pues obviamente esto dejó de funcionar. Y resulta entonces que ahora yo mamá me veo enfrentada a este dilema de pues tener que desembolsar un dinero extra que no tenía yo presupuestado para que resuelva esta problemática de alguien que me cuide a mis hijos, aunque sea aquí en mi casa, en mi oficina, porque yo necesito estar pendiente de las actividades y tareas propias, ¿no? Claro que sí. Y hablando de esa misma noticia, encontramos que el índice de participación laboral en la mujer ha descendido drásticamente. El artículo nos mencionaba como soporte y tenía la Organización Mundial del Trabajo. Y decía, en Brasil, Chile, Costa Rica y México se muestra que las mujeres con hijos o que viven en pareja han experimentado descensos más pronunciados que los hombres en la participación de la fuerza laboral. La caída está relacionada con la pandemia y es más pronunciada en el caso de las mujeres que viven con niños menores de seis años. Y por eso este programa se me hace tan real, porque leo cifras, estoy leyendo y compartiendo las noticias con ustedes y me estoy dando cuenta que es la realidad que viven mis amigas. Mis amigas que tienen niños menores de seis años y yo lo llevaría hasta 12. Tienen que hacer las tareas en la casa con sus muchachos. Así es, tenemos que hacer las tareas y no sabes qué difícil es. Y justamente quiero hacer una distinción, una comparación entre este porcentaje de participación que tú nos comentas. Dice la encuesta organizada por la Organización Mundial del Trabajo, que la participación de las mujeres en México es de 36.5% en el sector económico formal. Mientras que para las mujeres que tienen hijos ahora es de 29.1%. Pero ¿sabes cuál es el contraste? Mira, checa esto, la participación del sector masculino. En los hombres la tasa es de 87.6% para los hombres y para aquellos que tienen hijos es de 91.1%. O sea, hay una diferencia muy amplia en la participación y esto nada más en cuanto a participación. Aquí no estamos hablando del salario o de la remuneración, que ese es otro tema. Sí, llama la atención darnos cuenta que ha habido un retroceso en la participación de la mujer en el mercado. Lamentablemente la pandemia lo ha hecho así y creo que la razón obedece, Yared, a que hemos tenido que volver a atender a nuestros hijos. Quizá antes los muchachos estaban más en las escuelas y ahora nos toca hacer las tareas con ellos, lo decíamos hace un momento. Otro organismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha sido contundente y escribió en su momento la pandemia de COVID-19 ha generado hasta ahora un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en esta región. Ante la actual crisis, las jornadas laborales se intensifican. No es que estemos trabajando menos, estamos trabajando más. Sí, y fíjate algo muy interesante. Esta diferencia o este balance entre la vida profesional y la vida personal no solamente se ha visto alterado, sino que también gracias a la pandemia ahora muchas parejas, muchas personas que conviven ahí en la familia se han dado cuenta de este rol que teníamos o que tenemos las mujeres, ¿no? El hecho de estar todos ahí en la misma casa y de ver, oye, guau, no es que no hacías nada, es que mira todo lo que tienes que hacer. Entonces, ha hecho, así como ha traído desventajas, también para mí una de las ventajas que ha traído es esa concientización y sensibilización de la importancia y del rol que se hace adentro de la casa con todas las actividades extra que no forman parte de tu trabajo profesional o por el que percibes una remuneración económica. Hoy es mucho más sensible la pareja o los hijos que dicen, ay, mira, para limpiar la casa no es como que dos minutos, o sea, se requiere mucho tiempo y debo de colaborar porque si no, pues a mí también me va a tocar trabajar más y esforzarme más. Y mira, esta parte de lavar la ropa, pues no es nada más que la echas y mágicamente se tiende sola y se dobla, o sea, hay todo un proceso y una serie de actividades y eso también ha permitido que surja un nuevo concepto ahí de mamás que trabajan desde casa o esta nueva clasificación que más adelante estoy segura que nuestro invitada nos va a aclarar de las nenis, pero a ver, platícanos qué más. También el artículo decía algo súper interesante y es que ahora se pide a gritos empatía de parte de las organizaciones para poder comprender este tipo de trabajo. En este contexto voy a compartir esta otra parte de la noticia, dice que se pone en marcha, ¿verdad?, una plataforma donde se ofrece a las madres la posibilidad de trabajar con esta flexibilidad y transformar la cultura corporativa. Es algo bien complejo, esta semana lo vimos en clase con mis estudiantes y un alumno me preguntó, profesora, ¿cómo puedo cambiar la cultura en una organización? Y yo le dije, así como un cubo de hielo tiene un tiempo para congelarse y descongelarse, Legwins dijo en su teoría que si quieres cambiar una teoría necesitas descongelar muchas ideas para poder congelar las nuevas. Lleva tiempo, pero nosotros estábamos pidiendo la flexibilidad laboral, estábamos pidiendo a gritos el home office, ahora que lo tenemos. Entonces, me parece que esto ha sido bien interesante porque nos ha tocado darnos cuenta la importancia de valorar el tiempo que teníamos antes en las oficinas y cuando separábamos de trabajo de la oficina de la casa. Dice el artículo, Las mujeres piden que haya empatía en los equipos de trabajo y por parte de las empresas solicitan que se elaboren talleres. Y esto me gusta porque nosotros podemos, desde acá, desde esta plataforma Aroma Negocios, iniciar talleres para generar empatía con los líderes que tienen a su cargo equipos de trabajo y que no saben manejar estas condiciones nuevas de trabajo. Ahora, las organizaciones siempre lo hemos dicho acá. Las organizaciones son como los seres vivos y los seres vivos cambiamos de necesidades, los seres vivos somos orgánicos, así son las organizaciones, como diría Betar Lanfi, ¿verdad? En la teoría general de los sistemas. Y esos cambios hacen que nosotros nos adaptemos. Y si no nos adaptamos, si no somos flexibles, entonces nosotros vamos a estar todos rígidos y nos podemos quebrar. Por lo tanto, estos cambios para el género femenino, para el género masculino, para las organizaciones, necesitan de líderes y de organizaciones capacitadas, que se instruyan. Creo que es gran parte de lo que nosotros queremos acá en este programa, capacitar. Así es, y siguiendo un poquito con esta parte de la historia o de la teoría de sistemas, lo mejor que nos ha pasado es aprender a reconocer esta entropía que de pronto nos llevó al caos máximo y ahora estamos reconfigurando ese caos para alinearlo y continuar la marcha. Quiero mandar saludos a Javier Lozano, que nos manda saludos a todo el equipo y muchos éxitos. Gracias, Javier. Y también Guadalupe Rincón, que nos está viendo desde Minatitlán, Veracruz. Un saludo para ti, Guadalupe. Y estamos seguros que, seguras y seguros que vamos a tener mucha más interacción de tu parte en el segundo y tercer bloque porque te va a encantar lo que hemos preparado para ti. Sí, ya estamos por terminar este segmento y nos da mucha alegría decirle a nuestra audiencia que hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Tendremos dos segmentos más. No queremos que usted sea parte de allí porque vamos a continuar hablando de emprendedurismo en las mujeres. No sea parte que continúa su programa Aroma a Negocios.